El Centro Histórico y Delegación Cuauhtémoc, conferencia magistral de la Presidenta Electa de Brasil, Dilma Rousseff, compañeros, un aplauso a esta mujer digna, ejemplo de la dignidad y de la capacidad de la mujer iglesia de América Latina. La llegada de la Presidenta Electa de Brasil, Dilma Rousseff, despertó expectativa en la Ciudad de México. Rousseff, que en 2016 fue destituida por el Congreso, participó de una conferencia magistral organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Lo que hubo en Brasil fue un golpe parlamentar. Yo viví dos golpes. Yo viví un golpe militar en los años 60, 70 y viví este golpe parlamentar. Durante su conferencia, El futuro de la democracia en América Latina, Rousseff destacó que tras su destitución hubo un retroceso de los avances socioeconómicos logrados durante más de una década del gobierno del Partido de los Trabajadores. Una ofensiva neoliberal que, considera, avanza en el continente. Rousseff fue recibida por directivos de CLACSO, una institución internacional no gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO, creada en 1967. Invitarla a Dilma es un reconocimiento al enorme trabajo que ha realizado, a su enorme contribución al fortalecimiento de la democracia en América Latina, a su coraje como dirigente política y también una forma de expresión de solidaridad frente a la injusticia que significó el golpe en Brasil. Pero también invitarla a Dilma es un reconocimiento a todas las mujeres latinoamericanas que luchan hoy, todos los días que han luchado y muchas de ellas han dejado la vida en la defensa de la justicia social, de la igualdad, de la libertad, de la emancipación, de la soberanía latinoamericana. La conferencia magistral de Dilma Rousseff, aquí en el Teatro de la Ciudad de México, es parte del Coloquio América Latina Política Futuro e Igualdad, organizado por CLACSO y sus centros asociados en ocasión del 50 aniversario de esta institución académica. En su nombre, integrantes del comité directivo de sus centros asociados en México, también le dieron la bienvenida a Rousseff. Nosotros admiramos mucho lo que fue su defensa democrática frente al golpe de élite y queremos que por una parte que sienta nuestra solidaridad, nuestro afecto, pero también que sienta que México hace parte de una lucha común por la democracia radical. Rousseff fue guiada por museos emblemáticos de la Ciudad de México, como la casa donde vivieron los artistas plásticos Frida Kahlo y Diego Rivera. Yo creo que llega un momento crucial para México. México está siendo agredido mañana, tarde y noche por Trump, está siendo agredido directamente por toda la política norteamericana. Se nos echa la culpa de cuánta cosa puede haber en ese país que es Estados Unidos, sin ver que, como se plantea, un día sin mexicanos Estados Unidos se paran. La conferencia fue realizada con el apoyo de la Fundación para la Democracia, presidida por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Durante el coloquio, Cárdenas reflexionó sobre los nuevos desafíos de la democracia progresista, junto a otros políticos latinoamericanos como Marco Aurelio García, ex asesor de Asuntos Internacionales de Rousseff y de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, en un sentido podríamos pensar que es un momento de retroceso. Esto es el golpe en Brasil, el golpe anteriormente en Paraguay, en Honduras. Pero yo creo que este retroceso es un retroceso que será momentáneo. Esto es los pueblos, los pueblos que han vivido sobre todo ya de mejores épocas, pueden haber vivido mejores épocas, seguramente van a organizarse para volver a recuperar un camino que se ha perdido. Yo creo que la cuestión fundamental que se plantea hoy día es efectivamente estimular la resistencia de los de abajo. Pero para hacerlo es evidente que se hace necesaria una reflexión muy fuerte sobre lo que fue la experiencia progresista, cuáles fueron sus límites y cómo superar esa situación difícil. Creo que en eso el rol de los intelectuales junto con los movimientos sociales va a ser extremadamente importante. Fueron casi dos horas de conferencia en un teatro lleno que la recibió de manera emotiva con consignas contra el golpe. En realidad vemos un decaer del progresismo de América Latina. Dilma es de las últimas personas que trae progresismo y en México todavía no hemos tenido esa etapa. Estamos en este proceso económico, social y político en el que escuchar a voces como Dilma y a todos los representantes del CLACSO puede ser muy importante para cambiar el futuro. Es importante fijar redes dentro de América Latina porque aunque somos muy diversas, también pues tenemos una historia en común y luchas en común. La unión latinoamericana me parece importante, no como unión que ya está establecida, sino como posibilidad de plantear los temas que se han dado en diferentes países, pero desde la perspectiva de igual, había el argentino haciendo bromas con las brasileñas, digamos la parte emocional que hay que construir, de construcción de la unión actual, para que no quede como algo de los setentas dejado. Desafíos de una nueva etapa para América Latina. En Ciudad de México, México, Fabiana Fraiciné, CLACSO TV. Estaba de México, 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 Gracias por ver el video.